El diplomático Bosco Matamoros afirma que Canal 12 es una muestra de que es un medio ejemplar que respeta las libertades, por lo que condena dicho embargo de la DGI y se solidariza con los dueños y colaboradores. El Canal 12 demuestra ejemplares de ser un medio de comunicación que respeta las libertades, que respeta los derechos de los ciudadanos a ser informados en forma responsable. Consideramos que su continuidad, sus normas informativas son esenciales para el desarrollo de una sociedad libre, abierta y que tenga un mejor futuro en Nicaragua. La amenaza contra un órgano tan importante y tan necesario en la sociedad pone nubarrones en lo que es el futuro del país. Por lo tanto, deseo expresar mi solidaridad al Canal 12 y me sumo a los miles de personas en el mundo e instituciones que mantienen esa preocupación hasta que no se resuelva de una forma positiva para el Canal su situación. Matamoros afirma que los nicaragüenses no pueden aceptar que se utilicen medidas coercitivas para tratar de limitar la independencia de los medios de comunicación y de expresión. No podemos los nicaragüenses aceptar que se utilicen medidas coercitivas para tratar de limitar esa libertad de expresión, para tratar de afectar la independencia de un medio de comunicación. Cualquiera que sea su tendencia o de cualquier forma que se trate de interpretar su línea editorial, sean eso acciones de carácter coercitivo, de cualquier forma, sean eso cualquier tipo de acción que implique una limitación a esa libertad. Noticias 12, Darlen Tellez